Cuando llegas a cierta edad, o te ajamonas o te amojamas. En la receta de hoy vamos a amojamar un buenito con una técnica express, para hacer una versión de la coca alicantina de San Juan que está buenísima. Como yo. Le hemos pedido al cocinero Karl Borg, del restaurante Pro Bar de Alicante, que nos prepara una coca de tuñina con una mojama hecha al momento y por ellos mismos. Aquí en Alicante hay una receta tradicional que es la coca en tuñina, que para los que no la conozcan es algo más parecido a una empanada gallega. Se rellena con cebolla confitada, atún de lata y piñones. Nosotros hacemos por separado los elementos. Sustituimos el atún, entre comillas, por el bonito y hacemos esta falsa mojama, o esta mojama fresca. Mojama express. Mojama express. Y os voy a enseñar unos truquitos. El primer proceso sería cortarle la cabeza. Cortamos por detrás de la galla. Aquí cortamos una parte del vientre y esto lo quitaríamos. Dejamos el cuchillo plano y escuchamos el rumrum de la espina. Entonces tenemos aquí un lomo perfecto. Entonces aquí tenemos en el centro las espinas de todos los pescados. Nosotros, para quitarnos trabajo, directamente lo que hacemos es cortar a la mitad los lomos y dejamos la raspa del medio. Ahora ya tenemos los lomos limpios. Hacemos una base de sal gorda y ponemos los lomos de bonito. Para lomos de este tamaño, para un bonito de kilo y medio, lo dejamos unos 20 minutos. El que quiera que se parezca más a una mojama, pues que lo deje a dos horas o tres horas. Esto va un poco al gusto. La receta de la masa de coca, súper tradicional. Aquí tenemos la harina y vamos mezclando los ingredientes. Se mezcla bien la masa hasta homogeneizar la mezcla y ni siquiera necesita reposo tampoco. También es express esto, ¿no? También es express, ya la tenemos. Coger la masa y estirarla entre dos papeles de horno, dos milímetros de altura. Pintamos con yema de huevo. Y finalmente salamos con sal maldon de carbón. Aquí le damos un toque de color y de punto de sal. La pinchamos antes de meter al horno, para que no nos bufe mucho. Lo hornearíamos a unos 180 grados, unos 15 o 20 minutos. Una vez horneada, rompemos trozos de la masa y la ponemos por trozos. Seguimos con la cebolla, ¿no? Nosotros el corte que le damos es de juliana. Y nada, esto simplemente a fuego lento, de unos 35 o 45 minutos. Ya estamos llegando a la parte final de los elementos de la coca. Tan simple como triturar mayonesa y atún de lata. El último proceso del bonito, vamos haciendo cortecitos, como de medio centímetro. Cubrirlos con aceite de oliva virgen. Ya lo tenemos todo. Muy bien. Nuestra manera de emplatarlo sería una buena cucharada generosa de atún de lata. Seguimos con unos montoncitos de cebolla confitada. Ponemos el bonito. En cada bocado tienes tu trozo de coca, ¿no? Acabamos con los piñones, que también es de la receta tradicional. Y finalmente un poquito de cebollino. Aquí tenéis la coca antuñina, pero bonita. ¿Qué? ¿La atacamos ya? Pues venga, ¿no? Pero bueno, esto es un inventazo. Esta coca, por favor. Me ha mojado todo. Suscríbete al canal del Comidista. Funciona en Chrome y en Safari. En